Oportunidad en el desarrollo de este torneo de participar en esa zona defensiva. Como el partido pasado, Lalo, cuando lo expulsaron a Silva, pasó a defender, a jugar de central con Licha. Sinceramente, yo pienso que ese hubiera sido el mejor movimiento para arrancar el partido por parte de los Pumas. Retrasar a Rivas a la central. A lo mejor pones a Kispe ahí en el complemento del medio campo y le das oportunidad a Leo Suárez de arranque con Toto y con Huerta. Pero bueno, cada quien. Aquí la tiene Farabelli. Balón al frente, se da la media vuelta. Antuna, el brujo, dejando por abajo, Rivero. ¡Es el tercero de la máquina! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Le dice Julio González! Le termina aguantando y le termina levantando el brazo derecho para evitar el paso del balón. Estaban listos todos los cruzazulinos aquí en el estadio y en la televisión para gritar. ¡Viva el tercero de su equipo, Tito! Canchereó en la definición Rivero. La podía haber asegurado, sobre todo cuando ya le ganó la posición a la última marca que tenía en el camino. La pared es muy buena, la devolución de Antuna es extraordinaria, con mucha ventaja. Uriel temporizando muy bien la jugada. pero después en lugar de asegurarla se quiso quiso hacer una jugada de sexto año no lo quiso te echar al portero no bombeando la pelota y es ahí donde julio sacó una muy buena mano que buena jugada hicieron la pared que bien temporiza antuna como lo da y después aquí ya cuando tiene para asegurar y buena se la quiere picar y buena tajada muy bien julio servicio de antuna equín no no que jugada hicieron no jugada colectiva primero es rivero el que el que de primera le toca y antes del farabelli y farabelli o sea es una jugada colectiva sensacional que no terminó con el jaque mate para cruz azul no así tal cual por ahí un par de minutos para terminar el primer tiempo y se acabó vean a willard y hasta se anima a ir al frente para hacer esta jugada el toque del balón ahí buscando antuna le tira aquí la pared sale julio y vuelve a evitar el paso del balón pero otra vez estaba jugando de manera extraordinaria el cruz azul tito para llegar al área rival llegar a la portería y pareciera que lo mejor que le pudo pasar a cruz azul en el partido es que pumas empiece a arriesgar no porque es ahí donde la máquina empieza a encontrar espacios empieza a encontrar la asociación por el medio también explota los digamos baja la redundancia y el espacio que deja la defensa de pumas por detrás y es ahí donde ha generado ya varias no de gol en este segundo modo cruz azul es la realidad oye que deje nadita de enganche y qué onda condita que la andaba viste andaba pisando primero la piso acá por atrás después la pared sensacional y déjame decirte que si se equivoca gonzález en el primer gol pero es el que tiene vivo a pumas es que en un partido de cuartos de final de liguilla sólo tiene un hombre peligroso que fue desgastado por ponerlo como carrilero por arrancar desde muy atrás cuando es el único que te dio llegada pues el cántico no se apaga cuando viene sepúlveda con la derecha en el fondo gonzález ha salvado de tres goles julio en esta segunda mitad a los pumas y cometió el error quiquín en el primero pero este marcador podría ser mucho más severo contundente y humillante si no fuera por el portero de los pumas así es otra vez aguantando hasta el final lo nunca dejando de ver la pelota y vemos el remate de sepúlveda y si mantuvo el 2 a 0 que le da una ligera esperanza no gracias a julio la liga mx se vive en vix disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma recuerda descarga el app de vix y no pierdas detalle de la liga mx